Tabla y gráfica de una función lineal En la tabla vemos que relacionamos el número de refrescos con el dinero que cuestan. Si compramos uno cuesta 1,5 euros. Si compramos el doble, dos refrescos, vemos que cuestan el doble, tres euros. Si compramos el triple, tres refrescos, vemos que cuestan el triple, 4,5 euros. Y así sucesivamente. Por tanto, el número de refrescos y el dinero que cuestan son directamente proporcionales. La constante de proporcionalidad directa se obtiene dividiendo una cantidad de la segunda magnitud entre la cantidad correspondiente de la primera magnitud. Por ejemplo, 1,5 dividido entre 1 es 1,5 euros refresco, que es lo que cuesta un refresco. Para pasar de tabla a gráfica, escribimos en el eje de abscisas X el número de refrescos y en el eje de ordenadas Y el dinero que cuestan en euros. Un refresco, 1,5 euros. Dos refrescos, 3 euros. Tres refrescos, 4,5 euros. Tres refrescos, 4,5 euros. Cuatro refrescos, 6 euros. Cinco refrescos, 7,5 euros. Cinco refrescos, 6 refrescos, 9 euros. Observamos que todos los puntos están sobre una recta que pasa por el origen de coordenadas. Esta es una característica de las funciones lineales o de proporcionalidad directa. También podemos pasar de la gráfica a la tabla. Un refresco, vemos que cuesta 1,5 euros. Dos refrescos, 3 euros. Tres refrescos, 4,5 euros. Cuatro refrescos, 6 euros. Cinco refrescos, 7,5 euros. Seis refrescos, 9 euros.